¿Qué gusto tenerte por acá? ¿Ya estás listo? Me gusta el mío, me gusta el mío de estar aquí una vez más en una cartelera de Canelo. Para mí, he sido dichoso. ¿Qué significa regresar a Las Vegas y sobre todo ser parte nuevamente de un cartel tan fuerte como el de este sábado? Tremenda experiencia. Realmente son unas cosas que siempre alenamos en el boxeo. Aprender cada día más y estar en grandes eventos. Esto es súper emocionante para cualquier atleta. Y de verdad que se siente bien. ¿Qué significa para ti estar en Las Vegas o en sí la ciudad de Las Vegas? ¿Hay algo en especial que te recuerde a ti? Es emocionante, creo. Seguro es emocionante que todo el sábado anhela llegar a Las Vegas. Yo he estado mi sexta vez y realmente ha sido súper emocionante. He estado en grandes eventos, carteleras como las de My Vegas, carteleras como Oscar de la Hoya. De verdad, estoy bien contento.